Yo les sigo a todas partes, cada vez me llego la... Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos el corazón, esta lucha que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que digan los demás Yo les sigo a todas partes, cada vez me llego la... ¡Vamos, vamos! ¿Qué dice lo que dice lo que dice? ¡Potito a todo chavo, boludo! ¡Potito a todo chavo! 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 ¡Potito a todo chavo!